Música En busca de mi tesoro Tu la de miel y ya bailarás A un sueño con mi cachorro Como mis colegas deben tener Y con sus pequeños tesoros Mata de otra mata tú ves crecer Ahí va Gochi al cachorro Música En mucho tiempo yo nunca entendí Hasta que vi la cara de mi colega Reflejada en el espejo Y llorón de un perezoso Si no te crees lo que yo te puedo Prueba tú y verás si es tu huerto Cara de peces te pone a flipar Baby al aire te cae al suelo Música A ti te da la vida Música 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 Música